¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso así que si se te pasa un video no te preocupes puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya si esto lo ves no sé dentro de un mes o no sé tanto algún tiempo así este pues ya los podrás ver a todos ahí pero bueno. Así mismo con mi parte de mi colección de Littlest Pet Shop esos vienen siendo unos perros y hoy les voy a estar mostrando los Chow Chows, los Dálmatas y los Greyhounds. Y bueno vamos a empezar con este y vamos a empezar con este que es un Greyhound y bueno como verán este es completamente gris tiene ese color así gris muy oscuro pero las patitas y esta parte lo tiene todo en blanco este como un color blanco desvanecido. Y sus ojos vean que los tiene como nuestros colores azules los diferentes tonalidades de azul esto se me hace muy bonito y vean está súper alto me encanta que el detalle de que le pusieron así lo súper alto porque pues es un Greyhound. Entonces bueno tengo ese y el siguiente es este y este se me figura como que es una nena porque vean este tiene como sus pestañitas tiene una florecita acá es como este color así como como color no sé como café clarito como tan pero tiene sus orejas y su nariz en café se me hace súper lindo y me encanta el detalle de los ojos vean que tiene mucho diseño está como negro luego tiene la florecita tiene un puntito tiene esta área así como como blanquito como blanquito no se alcancen a ver como desvanecido y tiene alrededor tiene como un aro en gris está súper bonito este me encanta y me encanta ver su colita la tiene también en azul así tenemos esa y tenemos este que viene siendo en café y tiene sus extremidades como las patitas la colita y las orejas en este color así como como beige como tan y vean tiene aquí como unas gotitas y sus ojos son en verde como un verde olivo y este otro verde como más oscurito y luego tiene aquí sus pestañas yendo hacia abajo ese está muy bonito y me encanta el detalle que en ese le pusieron así como si fueran este líneas como si fueran pelitos aquí vean eso vean ahí que bonito tenemos ese y el último de Miss Greyhound es este que viene siendo un amarillo y tiene sus patitas completamente blancas tiene como unas gotitas en azul acá y sus ojos en verde me encantan los ojos de este le resaltan muy padre creo que es por el color porque de hecho creo que los ojos son del mismo color que ese pero los hace ver muy diferente aparte no se alcancen a ver pero vean este tiene los ojos pintados y tiene aquí como casi como que se atribuye el ojo un poquito cerrado tiene como cafecito y este los tiene hasta arriba entonces este tiene los ojos muy similares en cuanto al color pero los tienen diferentes este tiene como aquí cafecito este otro los tiene completamente abiertos y tiene como unas gotitas al contrario que el tiene como puntitos pero si está súper bonito este entonces bueno pues esos son mis Greyhounds y ahora vamos con los que tengo de dálmatas y tengo tres diferentes moldes de dálmatas el primero que tengo es este que este molde es muy parecido al molde de los me parece que los boxers pero este es considerado un dálmata por la manera en que está pintado lo pusieron como si fuera dálmata pero si el molde exactamente igual al de los boxers si no me equivoco pero vean tiene este su orejita en negro tiene esta parte aquí como negro como si fuera un ojo negro y bueno pues tiene todas las manchitas tiene sus ojos en azul está muy bonito entonces ese es el primer dálmata que tengo el segundo molde de dálmata que tengo es este y vean este viene con su collar y bueno este es así este molde es diferente si ella tiene la cara redonda también tiene la manchita alrededor del ojo también tiene la oreja negra están pintados como que iguales pero el molde es diferente me encanta y me encanta como tiene aquí este pintadito aquel también pero como que este lo tiene como no sé a lo mejor porque tiene esta parte más chiquita como que se le nota más rosa no sé pero sí está súper bonito y el último dálmata que tengo es este que viene siendo de los glitter pets y bueno este está pintado en blanco con manchas en morado tiene su oreja morada y tiene esta área morado pero con brillo el ojo también morado con brillo este está precioso este me encanta este de los glitter pets y pues como ven el molde es diferente a aquellos otros dos entonces sí, esos son los tres diferentes moldes de Littlest Pet Shops dálmatas que hay y ahora vamos con los perros Chau Chau y bueno el primero que tengo para mostrarles es este y vean este es así como un color como cremita con su cola café sus patitas café y vean tiene la lengua de fuera se me hace un detalle muy padre tiene sus ojos en azul y tiene una florecita aquí se me hace un detalle muy lindo pero sí este está muy bonito me encanta como le caen sus ojos y sí, este molde me gusta mucho pues este y tengo este otro vean este que bonito este es el molde es igual a ese pero se ve completamente diferente porque simplemente por la manera en que está pintado ese como que tiene los colores más tradicionales a un perro Chau Chau yo me acuerdo que mi amiga tenía un perro Chau Chau cuando estuvimos creciendo que se llamaba Oso, me acuerdo y los colores eran como este y vean también tiene su lenguita de fuera tiene sus ojos en azul y bueno tiene este color así como cafecito y bueno acá se desvanece en la parte de atrás pero sí, está muy bonito y el último es este y este se me fuera como si fuera una niña porque vean tiene pestañitas este es más como beige tiene sus extremidades en café y es diferente a este porque es más como un tono una tonalidad como más amarillenta y este es más como cafecito y los ojos los tiene diferentes también aquí los tiene como hacia abajo de la pestañita y este las tiene como dos y las tiene hacia arriba a veces me figura más como una niña este lo vemos como una como una perrita Chau Chau y bueno tiene cafecito en su cola en esta parte en las patitas solamente en las de enfrente y en la parte de aquí como flequito super cute así estos son los perros Chau Chau que tengo y bueno pues en esta ocasión vamos con mis favoritos y bueno de los perros Chau Chau definitivamente mi favorito es este de en medio que me recuerda al perro oso y de estos de atrás me encanta el gris se me hace que está muy bonito el gris de los Greyhounds y de los dalmatas definitivamente este glitter pero aparte me encanta el molde se me hace que está muy bonito también el molde más parecido como a los dalmatas porque está como alto y flaquito y ya ves que los dalmatas son así entonces se me figura como que está más bonito este molde de todos pero sí estos son mis perros Chau Chau Greyhound y dalmatas déjenme saber ustedes cuál es su favorito y bueno mis hermosos eso fue mi colección de LPS de esta ocasión obviamente no es toda mi colección es nada más de este tipo de animal y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos ¡Gracias!